Uno de nosotros Saldrá de aquí conmigo No hay que agobiarse No hay que agobiarse Uno de vosotros Saldrá de aquí conmigo No hay que agobiarse 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 ¡Gracias! 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 En la interminable búsqueda de completar la banda sonora de un mundo que no escucha, me pierdo y dejo de escribir, para perder el tiempo prefiero odiar las voces que callan todas mis ideas. Espectros de mi vida hacen cola en las esquinas. Me aplauden al pasar, hoy celebran otra noche de vigilia. Más, más, más que el entorno al blanco. En un ciclo sin fin. Días en velar de autoencumbración. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Más, más, más que el entorno color. Seguro que Podría Estar En otros mil sitios Se diría Que estando Igual de polio Seguro que ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser dos? ¿Cómo puedo ser dos? ¿Y cuánto Podremos Y así Siendo No, no, no No, no No, 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 no No, no, no Vamos con un poquito de buen rollo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llega junto Y no darme cuenta Y no darme cuenta Un día cualquiera Volviendo a casa Por el camino de siempre Sin desviarme Tengo los pies de barro Y mi corazón es una bomba arbitraria El cerebro licúa el miedo Y lo lleva por todo mi cuerpo Tu muerte me hizo mortal Como te cuento que cada día Me despierto con prisa por hacer Lo que tengo que hacer Nos refugnamos en la rutina blindada O simplemente nos sostenemos Manteniendo el equilibrio Colocando la memoria en un sitio Donde no nos pueda cortar ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El cuchillo siempre está afligado Listo para separar la carne Seguimos Seguimos A pesar de la violencia Y nos levantamos Y nos levantamos De la cama Dios Podría morir Y nos levantamos Justo aquí Podría morir 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 Más caras como el mar Crecer con más caras como el mar Ahora no sabes qué decir Salva vidas por tu cumpleaños Te enseñó que hay que hundirse alguna vez Lo peor que te dijeron sé quién quiera ser Todo es gratis Ahora cuando llegas a casa y cruzas la puerta Ya te das cuenta de Tu sofá sigue sin ser Una catapulta No es buen lugar Desde el que ver tu vida No es buen lugar No es buen lugar Fin de la subjeta Solo quieres no temer Y que volver a verles las ganas Tanto correr por el mar que no te deja respirar Será que te sientes culpable porque te dan tu satisfacción Extrañar Vender tu vida Has empezado a hablar De cosas verás que no habrá más De ahorrar para cuando mueras Y respirar Y respirar Y respirar Con calma Cuando te sientas Y aprietas Eso sí te lo paga Eso sí te lo paga Eso sí te lo paga Bueno, me gusta Tienes un sueño No es buen lugar Eso sí te lo paga Eso sí te lo paga Pero no te tiene No te lo paga Eso sí te lo paga Estalla el balón de un niño en tu cara y te despierta Esas cosas ahora te molestan Miras el café que hay en tu tata Ves en él tu incoherencia Aún así no te importa No te importa Da él Del pie Libero Del pie Del pie Del pie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.